¡Hey, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Quieres leer algo? ¿Pero no se te ocurre qué leer? Pues no te preocupes más, te tengo el libro perfecto. El libro Quique H. y el caballo fantasma. Es un libro chileno escrito por Sergio Gómez. Cuenta la historia de Quique, que es un detective privado y resolverá un misterio que nadie ha sabido el por qué. Si quieres resolver más de la historia y sus detalles, te invito a leerlo y disfrutarlo. Léelo, 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 léelo y vive las aventuras junto al protagonista y sus compañeros. ¡Wow! Se ve muy interesante. Y esto no acaba aún. ¡Hey! ¿Y qué puedes decirme de su creador? ¿Quieres saber más de su creador? Pues muy bien, te voy a contar su historia. Sergio Gómez nació en Temuco de 1962. Es un columnista, editor y escritor chileno. Estudió Derechos en Alma Mater, Universidad de Concepción. Creador de la zona de contacto. Suplementó del diario chileno El Mercurio. Ganó el premio Lengua de Trapo en España por la obra literaria de Mario Valdini. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos en Venezuela por vidas ejemplares. Galardonado con el premio del barco de vapor en 2008. ¿Qué otros libros ha hecho Sergio Gómez aparte de Kike H? ¡Libros como estos! Bueno, ¿qué esperas? ¡Lee Kike H y disfruta! ¡Hey, tú! ¡Si tú! ¡Si tú quieres leer algo, pero no sabes lo que leer! No te preocupes, no te preocupes, tengo para ti el libro perfecto, Kike H and the Phantom Horse. Es un libro de niños, escrito por Sergio Gómez, contiene la historia de Kike, que es un detección privado. Y vamos a resolver un misterio que nadie quiere saber por qué. Si quieres saber más sobre la historia y los detalles, invito a la gente a leerlo y disfrutarlo. ¡Readlo! 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 Y loves the adventures along the hero and his companions. ¡Wow! ¡Interesting! And this is not just yet.